Bienvenidos, Salud Metaleros, un episodio más de Salud Metal. Yo soy Fenris y me acompaña el buen Morgoth, como siempre. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pasó, Fenris? Aquí, mira, nuevamente en Salud Metal. Ya teníamos un ratito que no grabábamos, un ratillo, pero aquí andamos nuevamente para darle con todo a huevo, echando desmadre. Y a mi izquierda, el Daniel. ¿Qué tal, güey? Bienvenido. Bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Hombre. Bueno, espero que se repita y aún no tengo un nombre mamalón, pero espero que en su momento me pueda crear uno, pero gracias. Estamos bien pendejos, dice. Pero no importa. Va a depender de lo que opines en el primer tema de si te volvemos a invitar o no. Sabes que aquí respetamos a todos, güey. La opinión de todos es válida, güey. Pero. Pues, bueno, Salud Metaleros, primero que nada los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan en nuestra página de Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Constantemente les estamos trayendo noticias, algunos comunicados, lanzamientos y, por supuesto, pues nuestros podcasts, ¿no? Vamos a arrancar, vamos a entrar en materia, güey. Traemos unos temas bastante polémicos para ustedes, para que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Y vamos a arrancar, pues, con lo que pasó recientemente con Metallica, ¿no? Porque quizá la banda más famosa de metal en la historia, que recientemente pasó por México nuevamente después de siete años de no haber pisado tierras nacionales, dieron un concierto bastante interesante, bastante, una propuesta muy innovadora, muy nueva, que consistía prácticamente en dos fechas. Iban a tocar 30 temas a lo largo de toda su carrera. Y la idea es que fueras a las dos fechas, pues, para poder apreciar en su totalidad. También se vendieron los boletos por separado, cabe decirlo. Pero, bueno, la intención era esa, ¿no? Que la banda pudiera tocar 30 temas, güey, obviamente divididos en dos días, ¿no? Pues, ¿qué te pareció esa forma de dar su concierto aquí? No, o sea, no es quizás la más famosa. Yo estoy seguro que es la banda de metal más famosa del mundo y de la historia, ¿no? Sí. La verdad que sí fue algo innovador. Creo que no había visto que una banda en un concierto solo vaya, hubiera hecho esta dinámica, ¿no? O sea, pues, te vendieron prácticamente un abono, como suelen hacer los festivales, ¿no? Dos días. Pues, a mucha gente le prendió. Sabemos, obviamente, que Metallica, sea uno, sean dos, sean diez conciertos, va a jalar gente, ¿no? O sea, esté en el país que esté, siempre va a jalar gente, güey. Es una banda que, pues, se presta mucho a eso, ¿no? O sea, es una banda muy comercial, güey. Puedes no ser fan del metal. Y aún así escuchas Metallica y bájale a tu desmadre, por favor. Estoy hablando. Larga, por Dios. Perdón, güey. Ya hablaste mucho. Forma de cortarlo así, sutil. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Anil? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Tú qué opinas? Ya me callaron. Digo, yo no fui al concierto, pero... Digo, creo que los dos sets fueron bastante atractivos. Sobre todo por las canciones mexicanas que tocaron. Pero sí, creo que esta parte de... Vi que tocaron Whiplash, tocaron Blacknet, tocaron... No recuerdo. Pues los clásicos, ¿no? Sí, pues Master of Pop. También esta parte de... De la parte del 360 creo que fue muy atractivo para la banda. Sí, sí, sí. Y nada. Se me hicieron muy caros los boletos. Supongo que tenían que cubrir toda la semana que rentaron el Foro Sol. O el Estadio GNP. El Estadio GNP. Pero bueno, creo que bastante bien. Y bueno, nada más. Sí, una dinámica de conciertos que no todas las bandas pueden dar, ¿no? Porque necesitas una banda que tenga 20, 30 temas buenos para poder llenar dos fechas, güey. Buenos. Bueno. Conocidos. Pero o sea, me refiero a que, por ejemplo... O sea, digo, si te avientas los primeros cuatro discos en su pinche entera totalidad... Es un puto conciertazo, güey. No digamos buenos, conocidas. Conocidas, güey. Porque o sea, imagínate que Twisted Sister hace eso, güey. Y abren con We're Not Gonna Take It, güey. ¿Qué haces con las otras 29 canciones? A eso me refiero. O sea, no cualquiera puede dar un concierto así, güey. Y pues también como siempre dándonos cátedra de cómo hacer negocios metálica, ¿no? O sea... No, están cabrones. O sea... Y no, y lo que dice Daniel es bien cierto, güey. Porque, por ejemplo, primer concierto, viernes 20 de septiembre. De ahí, domingo 22 de septiembre. Y lo dijiste bien. O sea, rentaron toda la pinche semana del Estadio GNP para el siguiente concierto hasta el viernes 27 y apenas el domingo 29, ¿no? Sí. Entonces, sí. O sea, la renta de esa madre por tanto tiempo no nos... Digo, no es que les falte de barro a esos cabrones, ¿verdad? Pero sí, no cualquier banda lo puede hacer, ¿no? O sea, no mames. Sí, no. Y creo que abarcaron bien pues la gran mayoría de su carrera, ¿no? O sea, sabíamos que traían un disco presentando que era el 72 Seasons. Pero tocaron bastantes ruedas de su primera etapa, güey. Incluyendo el Unjustice, del Kill Em All al Unjustice. También tocaron, por supuesto, el Black Album, de los nuevos. También tocaron algunas rolillas. Creo que abarcaron bien en su totalidad lo que fue la carrera de Metallica, ¿no? Sí, pues... No, dale, dale. Sí, o sea, lo que me llama la atención también es que del Death Magnetic no tocaron, al menos en una de las noches, no tocaron ni All Nightmare Long ni The Date That Never Comes. Fue en la primera. Pero en la última fecha tocaron otra rola que no suelen tocar. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho ese álbum. Entonces, creo que está interesante que hayan tocado algo diferente a lo que tocan cada gira. Sí, güey. Es que All Nightmare Long no tiene madre, güey. En la primera fecha, ¿no? Fue cuando sí tocaron The Day That Never Comes. Sí, en la primera. Sí, pues sí. Y realmente, güey, yo sí conozco bandas, güey. Gente que se lanzó a las cuatro fechas, güey. O sea, a la verga, güey. Sí, es el nivel de fans que tiene Metallica. Y de barba. Y de barba. Pobre todo. Sí, güey. Puede ser no muy fan, pero si tienes varo, pues vas, ¿no? Pero mira, uno que más quisiera, güey, que hablar de lo que ha sido Metallica, güey, de lo innovador, que son sus formas de dar concierto, güey. También ya habíamos visto que a veces también daban sus presentaciones en los cines, ¿no? Cuando daban alguna, presentaban el disco, pues lo hacían en los cines, güey, para vender, pues, a diestra y siniestra, güey. Pero, pues, tristemente, güey, lo que todos hablamos hoy en México, güey, no es de los sets, güey, no es de lo que hizo Metallica, güey. Bueno, sí, lo que hizo Metallica, güey. Lo que se pudo haber ahorrado Metallica. Lo que se pudo haber ahorrado Metallica, güey. Lo que quiero que hablemos hoy, güey, es, ¿qué pedo con esos pinches covers mexicanos que se aventó Trujillo y Kirk Hammett, güey? ¿Qué pedo, güey? Como que, en primera instancia, ¿qué te hizo sentir, güey, cuando los viste, güey? A mí no me hizo sentir absolutamente nada. Creo que son canciones populares. Vergüenzas, ¿no? No, 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 orgullo. Yo creo que, como su orgullo, pasión y gloria, me hizo sentir las tres al mismo tiempo. Creo que son canciones popularmente mexicanas, las cuatro. Yo, la verdad, no me generó ningún... Recuérdamelas, por favor, Daniel. La última, bueno, fue la de O, La Negra Tomasa, La Chona y La Canción de los Luchadores, El Santo Cavernario. La de Mamá Lucha. Esa misma, la de la horrera Anon. Creo que está bastante bien. Creo que seguramente muchas bandas de rock y no sé si tantas de metal lo hacen con tal de conectar con la gente. O sea, sea honesto, güey, muchas, güey. Muchas bandas, güey. Sí, seguramente, sí. No, güey. Yo no recuerdo nunca haber visto algo tan blasfemo como esto. Nadie viene y hace eso. Es que no hay ninguna banda tan mediática como ellos en donde tú te puedas enterar de lo que hacen en esos conciertos como lo hacen ellos. Entonces... Pero, fíjate, aquí en esta parte, güey, sí va muy, muy a que es Metallica, güey. O sea, Metallica es marketing, güey. Metallica, como tú dices, es mediático. Metallica es viral. Total, obviamente, si tocan ese tipo de bandas. Y a lo mejor ellos no tienen el mismo concepto que tenemos nosotros de este tipo de canciones. Eso también... Sí, seguramente. Yo entiendo esa parte, ¿no? O sea, sí, a lo mejor fue por business, lo que quieras. Pero también a lo mejor lo hicieron con la intención, pues sí, como de tener un acercamiento más con el público mexicano, ¿no? Pero también influye mucho, como lo dije al principio, el público que va a un concierto de Metallica, güey. No es 100% metalero, güey. Entonces, te pueden gustar dos o tres y vas a ir, güey. O sea, en esa parte también por eso pegaron bastante, ¿no? O sea, hay mucha opinión de habilidad en este tema. Mucha, güey. Truce contra Posers, güey. Básicamente es eso, ¿no? No, me gustaría ser truco, la verdad. Yo voy del lado de los truces. Sí, creo que yo también. Mira, es que fíjate, güey. O sea, todos defienden a los Posers, güey. Todos, güey. Todos. Así de, ay, güey, pues es música, güey. Es una rola, güey. ¿Qué más te da? Pero ¿quién se pone? ¿Quién ve por el tru, güey? ¿Quién se pone en sus zapatos, güey? O sea, güey, para el tru, güey, Metallica, o sea, no es más, no es solo una banda, güey. No es solo una rola, o sea, hay gente que sí se identifica, güey, con lo que fue Metallica, güey. Con ese personaje, si tú quieres, güey. Ese rol que jugaron ellos en los ochentas, noventas, de ser rudos y de ser metaleros y así, güey. Y de repente que tu ídolo metalero llegue y te cante la chona, güey, sí te parte el corazón, güey. O sea, güey, si yo viera a Kai Henson hacer eso, güey, no sé qué haría, güey. No sé, güey. Yo creo que ya, güey. Es que al final del día es Metallica, ¿no? No me digan que sintieron mucho orgullo cuando escucharon el Saint Angel y cuando escucharon Reload y el Load. El disco de covers que hicieron hace unos años, o sea, Metallica ya se venía... Nosotros creímos que era lo más bajo que iban a ser, pero... Yo no creo que esto sea algo bajo. Creo que simplemente fue un minuto de Rola que simplemente tocaron Trujillo y Kiri Hamet y no le dieron más seriedad más que tocarle a la banda y que se prendieran. Yo no le veo gran pedo, la verdad. Aquí, no sé, güey. Fede, yo la verdad tengo muchos sentimientos encontrados. Digo, por el lado de la banda de Metallica, güey, yo estoy seguro que... O sea, no tiene el mismo concepto que se tiene en México de ese tipo de canciones, ¿no? Fue en cuestión metaleros, vaya. Vamos a llamarlo así. Porque, tío, yo sé que ellos a lo mejor lo hicieron con el propósito, pues como de hacer esa empatía con el público. Pero la verdad es que yo tampoco voy... No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, güey. Si se mamaron sobre todo con la de la chona, ¿no? Y también la de los luchadores, güey. Mira, yo lo único que medio puedo llegar a entender, güey, la del tri, güey. Porque siento que es rock, güey. O sea, era el único más o menos rock. Pues sí, güey, pues así es el rock en México, güey. Y es lo que digo, o sea, si no había de dónde escoger, no escojas nada, güey. O sea, ahórrate esos tres minutos, güey. Descánsate, güey. Y sal, güey. Y todos estarían hablando de lo que fue el concierto, güey. En vez de estar hablando de la chona, güey. Nadie estaría hablando del concierto, güey. Preferible, güey. Preferible no hablar de ellos que hablar de que tocaron la chona, güey. Creo que estuvo bien. Yo no le veo gran problema, la verdad. Metallica no es la banda más true tampoco como para esperar. No, no, no. La menos true. Entonces, ¿por qué nos sorprende que hagan ese tipo de cosas? ¿Por qué nos...? Es que no sabemos que pueden llegar a tanto, güey. No, mami. Después de lo de J Balvin, cualquier cosa podría pasar, ¿no? Sí, o sea... ¿Qué fue hace... Otra mentada de madre. Tres años, yo creo. Tres años donde se prestaron para que sus rolas fueran covereadas por pendejos como Joe Balvin, este Mon Laferte, güey. ¿Quién más tuvo las hash, güey? ¿Por qué, Metallica? ¿Por qué, güey? ¿Por qué te haces eso, güey? Yo creo que es esta adicción al dinero, a mediatez, como esta parte de querer que hablen de ellos, bien o mal. Creo que es esta necesidad que tienen como este vicio de fama y de que hablen de ellos. Pues sí puede ser, güey. Fíjate que justamente cuando grabamos la reseña del disco nuevo de 72 Seasons, yo me acuerdo que tocamos ese tema, güey. O sea, Metallica sí, sí tiene como esa adicción de querer siempre resaltar en todo, ¿no? Ese día lo comentamos, güey. Es la única banda hasta donde yo sé que tocó en todos los continentes, ¿no? O sea, se aventó un concierto en la Antártida con sus pinches güeyes del staff en una jaula ahí medio mamona, que eran a lo mejor cien gentes, güey, por mucho. Sí, güey, pero ¿con qué afán lo hacen? Únicamente con pasar a la historia de decir es la única y primer banda en todos los tiempos en tocar en todos los continentes del puto mundo, ¿no? Y sí entiendo que vaya por esa parte, ¿no? Que sí tienen ese afán de siempre destacarse en algo, ¿no? Siempre tener de qué hablar, aunque sea bueno o malo, ¿no? Sí, güey, sí, sí, tristemente sí es bueno o malo, pero que se hable de Metallica, güey. Y sí, como dices, realmente tú buscas en YouTube, güey, lo que sea, güey, este... Metallica tocando el Polo Norte, hay video, güey. Piché... Antártida, pendejo. James Hetfield tocando la batería, hay video, güey. Este, piche... Rola cantada por el Mustaine, güey, hay video, güey. O sea, de todo lo que quieras hay video de Metallica, güey. Es que si tienes alars, pues cualquiera puede tocar la batería, güey. Sí, sí, sí. No, la verdad es que, o sea, si Metallica es lo que es, ahorita es por Lars, güey, o sea... Pues sí, pero ya que se duerma un ratito. Sí, pues sí. Ya, ¿qué más pueden ganar? Pues no sé, no sé, no sé. Yo, la verdad, soy del bando True completamente. Creo que esto era completamente innecesario, güey. Innecesario a morir, güey. Porque aparte no entiendo bien cuál era la intención, güey. O sea, si hacer un cierto tributo a la música mexicana, al rock mexicano. Porque como dices, o sea, no solo somos mexicanos, éramos rockeros o eran rockeros los que estaban en ese concierto, ¿no? Entonces, no te tiene que agradar todo, güey, lo que está en México, ¿no? Creo que tenían que haberse... Atendido más a su público real, a la gente que en serio le gusta Metallica, entregarse a ellos, güey. Mira, mira, sí, entiendo tu punto, sí, sí, sí. Yo comparto tu idea y entiendo esa parte, güey. Pero digo, hay que ser muy objetivos, güey. O sea, ¿qué público va a ver a Metallica? O sea, es que es ese pedo. Ese es el... No sé si problema. X. Pero ¿qué público va a ver a Metallica, güey? Ese es el costo, ¿no? Ese es el... Y por eso hubo tanta gente a la que le mamó, por lo mismo. Exacto. Exacto, güey. Las reacciones exageradísimas, güey. O sea, no, eso sí, eso sí. Yo vi videos de güeyes que me salen a la chona y... Güey, no mames, güey. Mejor de... No me la creo, güey. Y digo, güey, no seas mamón, güey. Es que no te la esperas tampoco, güey. Pues no, güey, pero... Pues en la vida terminas de esperar, güey. O sea, tampoco es como que estos güeyes conocieran las rolas. Seguramente se metieron a Spotify, fue como de rolas más escuchadas. Es lo que te decía, güey. O sea, yo sé que a lo mejor por parte de ellos... O sea, aquí la pelea a lo mejor entre géneros que se tiene en México... Esos güeyes no tienen ni puta idea, ¿no? Y es muy cierto lo que dice. O sea, a lo mejor se metieron así las más escuchadas en el último año. Ah, pues... Esas. O sea, el caballo dorado, ¿no? Así para que se pongan a pinches bailar a la verga. Hubiera estado chingón. Pero también se... Pero también se maman, güey. Inecesario, inecesario, güey. Yo... Al final siguen siendo una banda de metal, güey. Entonces... Tal vez es eso, güey. Tal vez es el sentimentalismo que nosotros no lo queremos soltar a Metallica. De que no es una banda de metal, güey. O sea, ya ni ellos lo quieren ser, güey. O sea, pero es que... Es que los recuerdan... Güey, en los ochentas esos güeyes encabezaban el pinche metal extremo, güey. O sea, todas las bandas de trash americanas, güey. Todas, todas. Salvo Slayer, güey. Todas querían ser Metallica, güey. Todas sonaban como Metallica, güey. Y todos seguían sus putos pasos, güey. Pero, ¿qué pasó en los dos mil? Nadie quería hacer Metallica, güey. Pues no. Metallica quería hacer System of a Down. No sé qué intentaron hacer en los dos miles. Porque siempre su tendencia fue esa. Como adaptarse a... A lo de hoy, ¿no? A la moda. Sí, güey. Es que se perdieron un buen de años también, güey. Tengo entendido que también este pendejo, el James Hetfield, estuvo internado por... ¿A colección? No, por drogas. Creo que era por drogas hasta donde yo supe. Estuvo anexado un buen rato, güey. Entonces, yo creo que a lo mejor, con ese afán de volver a regresar... Y volver a regresar... Oíme. Sí, sí, sí. No, de pinche coraje no puedo... No, de malo en ese comentario. Con tal de regresar, güey. Obviamente pegar, pues sí... Puede que se hayan ido por esa tendencia. Pero es que es lo que dicen, ¿no? O sea, Metallica no tiene esa necesidad de... De hacer estas cosas, ¿no? Como para buscar más dinero, más mediatez. Creo que lo tienen. Por lo mismo, creo que no fue con esa intención. Fue simplemente de pegar y de conectar con la banda y ya. Sí, te digo, mira. Yo estoy muy consciente de eso, güey. Que ellos no tienen ni puta idea del concepto que se tiene de la sección. Pero tienen oídos, güey. Pero... Es justo. Y si la gente... No ve su música como choca con lo que tocaron, güey. Si la gente empieza a gritar y dicen, no, mames. Entonces, güey, van a decir, no, nos mamamos. Mamamos. Es lo que te digo, güey. O sea, si se van a Puerto Rico y dicen, ay, la gente aquí le mama el reggaetón. Me he hecho una de, piche, Daddy Yankee. Y la gente lo recibe bien. Está bien por eso, güey. Van a hacer eso en todos, piches, lados que pisen. Pues no, no todos lados es México, güey. Le tienen un cariño a México, güey. Lo que sí es que hay que mencionar eso, güey. O sea, en México fue... Hasta donde yo sé, el único país, güey, donde cada concierto sacaron como esta litografía, no sé cómo se llame, güey. Para cada concierto, pues como una imagen representativa de cada fecha, ¿no? Es que la primera fecha fue una pinche calaca arriba de una pirámide. La segunda fue como una... Igual un cráneo con un tipo penacho. El viernes pasado. Verga, no me acuerdo. Igual creo que era como... Pues no sé. Igual como una tipo pintura así muy prehispánica, ¿no? Sí, los artes conceptuales estuvieron muy vergas. Ah, estuvieron muy cabrotes. Y aparte, no olvidar que tienen dos conciertos grabados aquí. En el ochenta y algo. No, noventa y tres. O noventa y algo. Y el del Orgullo, Pasión y Gloria, ¿no? Ah, está bien, güey. Creo que... Sí, está bien chingón. El 2009. Pero yo creo que va por ahí. No, pues quisiera decir gracias, Metallica, güey. Pero no quiero sonar sarcástico, güey. Gracias, Metallica. Vamos a dejarlo ahí, güey. Pues bueno, pues mira, al final de cuentas... Mira, siendo objetivos, güey, la verdad es que estas pendejadas que hicieron no creo que manchen lo que ya hizo Metallica, güey, en toda su carrera, güey. Para nada va a manchar lo que ya hicieron. Y tampoco creo que hayan ensuciado el concierto, güey. La presentación, güey. O sea, la gente que fue fan o no fan disfrutó el concierto, güey. Y estuvo bien, güey. Para mí fue completamente innecesario eso que hicieron. Pero bueno, pues ya la decisión será de cada quien. Y pues que nos la dejen saber, ¿no? En los comentarios. No, y seguramente va a haber muchas opiniones divididas, ¿no? Como hasta la fecha lo hay. Y digo, cuestión sets. Creo que la mayoría estuvo... Estuvo bien, güey. Si tomamos en cuenta que obviamente trataron de abarcar todo, ¿no? Como lo dijiste, desde el Kill Them All hasta el 72 Seasons. Obviamente no dejaron de lado los clásicos. Yo fui el primer domingo. De pura cagada, ¿no? Ni siquiera tenía boleto ni intenciones de ir. Pero bueno, por azares del destino estuve ahí. La verdad, yo tuve suerte hasta en algún punto porque me tocó caberan con Whiplash, güey. Entonces, este... El pedo fue lo demás, ¿no? Pero... Es que toda la parte media del concierto, güey. Fue toda esa parte de... O sea, vendieron como 3, 4 horas del nuevo. Además, la más larga que tienen de su nuevo disco como de 11 minutos. No, no, mames. Estuvo de hueva, güey. Me dio tiempo de ir al baño, güey. De comprarme otra chela. Sí estuvo mal. Llegar al intermedio. Creo que me tocó el set más culero. Pero bueno. Ya ni modo. Conclusiones. ¿Cómo resumirías esta visita de Metallica a México, Daniel? Estuvo bien verga. Sobre todo por las rolas mexicanas. Pero no, o sea, ya en serio. Los sets me gustaron mucho. ¿No fui? Pero creo que estuvo bastante variado, ¿no? De diferentes álbumes. Y bien. Ojalá algún día pueda escuchar La Chona por Metallica. Bien tocada, dices, ¿no? Bien interpretada. Bueno, sí bien interpretada. Ojalá le inviten a alguien de los Tigres del Norte. No por el Trujillo. Eso sí, güey. Digo, yo sé que el Trujillo tiene raíces mexicanas y lo que quieras. Pero no mames, güey. Lo hubiera metido un poquito de... No sabe hablar español, güey. No, güey, no. Y aparte canta de la verga. Lo hubiera cantado en inglés. Digo, que le hubiera metido un poquito de pinches ensayo, por lo menos. Yo hasta sentí, güey, que lo hizo por ser buen pedo con Saúl Hernández, güey. Que le estaban diciendo que estaba cantando muy culero, güey. Dijo, ah, pues... Yo canto más culero. Esto es cantar culero, güey. Pero Saúl tiene justificación, güey. Saúl tuvo cáncer en la garganta. Este pendejo nada más es así. No, no, no. No hay justificación. Por lo menos, no, no, no. Para Metallica, güey. Ah, pero es que para Saúl, güey. En fin, salud metaleros. Pues hasta aquí dejamos este primer segmento del día de hoy. Déjenos su comentario aquí. Los leemos y, pues, por supuesto, sean Team True. No lo hagan. Cámara de salud metaleros. Volvemos. Ya se la saben. Esto fue Salud Metal. Yeah. Team True. ¡Gracias por ver el video!